Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento Y me digo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque aprecio la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y al vivir cada instante y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande con las alas del alma Desplegadas al viento La vida es demasiado corta como para seguir poniendo piedras en el camino Pero ¿qué pasa cuando no las ponen? Nos terminamos convirtiendo en un motor a cuerda Que se levanta, trabaja, tramita y cree no hacerlo Hasta que un día despertás y te das cuenta Que no hay nadie por quien luchar Mariana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video